hola a todos bienvenidos a mi canal en este día voy a mostrarles cómo cortar esta coqueta o gavetero en malla plástica a petición de una chica que me dejó un comentario me pidió que por favor mostrar en un vídeo cómo cortar este modelo en la malla plástica lo primero que yo hago es mirar la gráfica y voy a contar las líneas verticales y horizontales y voy a acercionar que el número de arriba sea el mismo número que estén en la gráfica si no es así sólo voy a llevarme por la gráfica porque a veces el número de arriba cuando hicieron el libro está incorrecto voy a comenzar cortando aquella parte voy a utilizar este honguetazo que yo los guardo de los otros materiales de moldes que yo he cortado no los boto es importante no botar los pedazos sobrantes guárdalos y échalos en una bolsa plástica para futuros trabajos esta es la malla plástica 71 por 91 esta es la transparente la flexible viene otra madura esta es negra vienen en diferentes colores negro verde amarillo este es el molde que es nuestra ver y yo lo utilizo para poner encima de la malla que quiero cortarlo y el trabajo sea mucho más fácil y rápido esta es la parte del flat lo que voy a hacer es que voy a proceder a contar las líneas se cuentan las líneas chicas no los agujeros los agujeros no se cuentan se cuentan vertical y horizontalmente aquí voy a cortar esta medida de 6 por 38 en lo que voy a cortar siempre voy a estar observando el libro antes de proceder a cortar lo voy a contar varias veces para estar segura de que el trabajo yo lo estoy cortando por esta mente esas son las líneas que yo voy a cortar así que siempre voy a mirar la gráfica y voy a cortar este molde lo voy a cortar a ojo en otras palabras no estoy utilizando ningún molde no estoy haciendo ningún dibujo encima de la malla plástica siempre mente lo estoy cortando a ojo esto yo lo hago porque ya llevo varios años de experiencia y sé cómo hacerlo pero si tú eres nueva te recomiendo que tengas un marcador o hagas molde antes de proceder a cortar tu trabajo miren aquí ahora voy a cortar la parte del frente el front que es 36 por 38 voy a contar mi malla plástica la hoja de malla plástica antes de proceder a cortar yo cuento cada lado 36 por 38 como le dije anteriormente para estar seguro y lo que se cuentan chicas son las líneas no se cuentan los agujeros las líneas verticales y horizontales son las que se cuentan recuerden eso antes de comenzar porque muchas personas piensan que se cuentan los agujeros los agujeros los agujeros no se cuentan se cuentan las líneas así que mira aquí ya yo tengo siempre voy a estar mirando mi libro para estar segura estoy utilizando una lupa como pueden ver es porque yo soy corta de vista y por lo tanto necesito utilizar este instrumento para que se me haga más fácil voy a contar la gráfica yo la web cuento las líneas de verticales y horizontalmente antes de comenzar a cortar mi trabajo para estar segura de lo que estoy haciendo y que no se me dañe el material como pueden ver esa es una de las piezas pero la que voy a cortar es la parte de arriba que tiene esa onda tan preciosa también ya en la parte de las patitas como son este siempre te recomiendo que cortes un molde antes de comenzar a hacer cualquier trabajo arte un molde en una malla de color se te va a hacer la vida más fácil cuando tengas que cortar esta clase de trabajo porque verdaderamente conlleva cortar la malla plástica voy a estar aquí contando cuánto yo tengo que contar en cada lado de las patitas antes de comenzar a cortar la malla plástica lo estoy haciendo a ojos chicas no estoy utilizando ningún marcador para marcar ni tengo ningún molde disponible en este momento de este trabajo no tenía molde y por lo tanto lo tuve que hacer a ojo así como pueden ver lo estoy haciendo a ojos estoy cortando la malla plástica es cortarla con mucho cuidado porque si tú la corta muy rápidamente se te va a dañar y vas a tener que comenzar de nuevo desde el principio recuerda eso siempre mejor tener un molde a la mano para evitar contratiempos evitar tardanza y que tu trabajo quede prolijo quede perfecto quede bonito y utiliza una tijera pequeña si te es posible mucho mejor que tenga puntita para que el trabajo se te haga fácil siempre fíjate en la lámina del trabajo que quieres realizar hay que coger este con calma es un trabajo que toma tiempo no se puede hacer apresurada la mente porque se te va a dañar así que cuando comiences en este trabajo te digo que tengas calma que es lo importante este vídeo chica es para las principiantes si tú eres avanzada este vídeo no es para ti es para las chicas que están más están comenzando por primera vez en este bello arte de la malla plástica mira ahí ya tengo la parte esa que es como una ondita voy a arreglar todas las partes que quedan como unas piquitos para arriba lo voy a arreglar y así como están viendo el vídeo como ustedes ven va un poquito acelerado lo tuve que hacer así chica porque estaba tomando mucho tiempo y no quería que ustedes se me cansen con un vídeo lentísimo y verdaderamente lo tuve que editar porque este vídeo estaba largo chica muy largo más de una hora así que espero que ustedes puedan ver en el vídeo la lo el procedimiento a seguir ya que lo tuve que editar por para evitar que estuviera mucho tiempo ustedes viendo un vídeo te voy a cortar esta parte se cortan dos piezas de esa parte una tiene agujero y la otra no va a llevar agujero en aquí en estas piezas yo lo que hago es que si tengo algún retazo guardado de otro trabajo anterior que me sobró lo voy a utilizar antes de utilizar una malla nueva lo que hago es que busco en mi bolsita si tengo algún retazo que sea del tamaño que me está pidiendo la pieza y lo utilizo si lo tengo si no entonces utilizaré lo que es mi malla completa la hoja de malla completa de este voy a cortar dos voy a contar verticalmente y horizontalmente las líneas y voy a asegurarme que estén exacta antes de cortar como dije voy a cortar dos voy a mirar mi gráfica las patitas se contan cinco y cuatro hacia arriba lo que voy a proceder es que voy a cortar a los lados de cada una necesito otra pieza como dije porque eran dos así que voy a utilizar el mismo molde que yo corté de la otra lo voy a poner encima del otro retazo para tener mis dos piezas de esta parte que son los lados de la coqueta los lados del gavetero voy a hacer la decoración de la parte de abajo que es muy fácil está bien sencilla lo estoy haciendo a ojo pero si tú no lo sabes hacer a ojo te recomiendo que hagas un molde para que se te haga más fácil cortar es mucho mejor tener un molde cortado que cortarlo a ojo si eres principiante así que esto lo que va a hacer voy a hacer dos de ésta como dije anteriormente pero una de ellas va a llevar el agujero voy a estar utilizando este marcador negro para evitar que se me dañe no quiero que el material se me dañe y tenga que volver a hacer otro así que lo voy a utilizar el marcador este negro para marcar la malla plástica primeramente voy a contar hacia arriba que son 18 de la parte de la patita hacia arriba son 18 y 7 hacia el lado antes de comenzar a cortar eso lo primero que voy a hacer es contar voy a contar yo utilizo las tijeras para contar tú puedes utilizar un lápiz tú puedes utilizar un tensilio que tenga punta puedes utilizar la aguja o la misma tijera como a ti se te haga más fácil el procedimiento después con mi marca voy a marcar cada lado que tengo que cortar de el área del agujerito entonces éste a este lado son 19 hacia el otro lado es lo mismo que voy a hacer ahora voy a contar 19 y voy a marcar con el marcador negro toda el área donde yo tengo que cortar para hacer el agujero donde va a salir los papelitos tissue estos son esto son un cover una cubierta para las cajitas tichos esas que utilizan cuando tú tienes catajo está enfermito para sacudirte la nariz para esto es un cover para eso pero es en este estilo en forma de cosquetita de gavetero para que se vea bien elegante lo puedes hacer para el regalo de una niña voy a utilizar ahora acetona y algodón para retirar lo que es el mar que la tinta del mar que porque a mí no me gusta que se quede para que no se me pegan en los dedos si tú quieres lo puedes dejar no es necesario quitarlo pero a mí me gusta a quitarlo todo lo más posible que yo pueda no va a salir completo siempre se va a quedar manchada pero no me preocupa porque esto va a ser un morde que voy a guardar para futuros cortes que tenga que hacer de este modelo de la coqueta luego para quitarle el mal olor de la acetona del removidor de smarte lo voy a lavar con agua y jabón y lo seco con una toalla y ya quedó el molde que yo quiero para para poder cortar los otros pedazos restantes en futuras ocasiones que yo quiera repetir este modelo no tengo que volver a comenzar a hacer todo el procedimiento simplemente voy a la cajita o a la bolsita donde tengo todos los moldes cortados busco el molde que yo quiero y ya listo lo pongo encima de mi malla plástica y lo corto rápidamente sin ningún problema disculpen aquí que me salí de la cámara pero cuando tú estás cortando en la cámara no es tan fácil estar fijándose en lo que tú corta y en la cámara a la vez así que discúlpenme en eso miren ya tengo esa parte ahora voy a cortar esta esta sí sí esta parte es la más difícil la más complicada de cortar hay que cortar 71 por 38 y hay que cortar dos piezas una para adelante y una para parte de atrás la malla viene en diferentes colores como dije no lo corte el molde de ahí porque mi mal que era negro y cuando tú utilizas un mal que negro con una malla a plástica negra obvio que no se va a ver y bien tonto hacer eso así que por eso utilice lo que es mi malla a transparente clear para proceder a hacer este corte disculpen que me salí de cámara nuevamente es que estoy tratando de contar y de asegurarme de que el corte está perfecto ahora como dije voy a utilizar uno mismo uno de los mismos moldes que yo corte para cortar lo que es la área de las patitas estoy utilizando la parte del form el frente de lo que es el gavetero porque es lo mismo la parte de atrás y la parte de frente va a tener el mismo diseño en el área de las patitas así que utilizo el molde para que se me haga mucho más fácil para contar los chicas así que siempre miro la lámina las gráficas de el libro siempre las voy a mirar aquí lo que voy a hacer es proceder a cortar he puesto los números alrededor de toda la gráfica para que el trabajo se me haga más rápido más fácil más sencillo cuando empiezo a hacer el procedimiento voy a contar y voy a comenzar a utilizar ahora el marcador no voy a cortar voy a utilizar primero mi marcador para marcar lo que es el área donde yo tengo que cortar así me evito inconvenientes y me evito de dañar material porque cuando uno corta ojo se te hace difícil yo trate una vez de cortar esta pieza a ojo y lo que hizo fue que se me dañó y entonces decidí mejor que era mejor este cortar molde no tengo ningún molde disponible de esta verdaderamente por eso es que ustedes me ven que lo estoy marcando con el marcador permanente porque no tengo ninguno disponible no sé qué pasó no sé si se me perdió pero verdaderamente de este no tengo ninguno y entonces tuve que hacer el proceso de marcarlo en la malla plástica y hacer el molde primeramente antes de contar las piezas importantes que necesito para hacer el gavetero la poqueta a una cosa chicas este me gustaría que dejaras en los comentarios el nombre cómo se llama este gavetero o coqueta en tu país me gustaría conocer cómo se llama el gavetero la poqueta cómo se llama en tu país y también cómo se llama la malla plástica porque aquí se llama malla plástica o plasticamba o cañamazo plástico son los nombres que yo conozco no sé si hay más nombres si es así déjamelo en los comentarios te lo voy a agradecer muchísimo para así yo saber cómo se llama en cada país de qué país tú eres así que me encanta leer los comentarios chicas déjelos yo los leo a veces verdaderamente se me van algunos spam pero yo trato de recuperarlo y trato de contestar lo más posible en estos días no estado subiendo vídeos debido a que donde yo vivo está bajo construcción y ustedes saben que cuando los departamentos los edificios están el área completamente en construcción es complicado por los ruidos por el entra y sale de las personas que están haciendo la remodelación y los cambios así que disculpen por eso por eso este estado un poquito retrasada en subir vídeo pero verdaderamente ustedes saben que yo no le he puesto límite no pongo días para subir vídeos porque los vídeos de las mallas plásticas toman su tiempo y yo no le puedo decir que los lunes los martes voy a subir un vídeo porque este trabajo es toma su día a veces puede tomar bastante tiempo y uno tiene que hacer otras cosas no puede estar todo el tiempo sentada haciendo la malla plástica por lo tanto se me hace un poco difícil subir vídeos periódicamente regularmente así tan seguido como yo quisiera verdaderamente pero a mí me gusta subir un vídeo que esté bien explicado que ustedes lo puedan entender y no hacer un vídeo por simplemente por subirlo o porque tenga un gran rating o porque tenga un montón de vista o cualquier otra cosa a mí me gusta hacer un vídeo que tenga calidad que valga la pena y que ustedes puedan aprender algo en el vídeo no hacer un vídeo por hacerlo yo quiero hacer un vídeo que ustedes puedan entender si ustedes ven que no entienden algo me lo dejan en los comentarios que con mucho gusto yo trato de aclararlo si ustedes ven que comete un error en el vídeo déjenmelo para así yo poder arreglar el vídeo y poder arreglar los errores que se a veces se cometen porque nadie es perfecto así que chica lo que voy a proceder ahora es a cortar ya que lo tengo completamente marcado lo que voy a hacer es que voy a cortar disculpen que me salí de cámara pero cuando uno está cortando hay que estar mirando bien el material que no está cortando y a veces uno se olvida de la cámara y tener cuidado de no cortarse con la tijera esta tijera que yo estoy utilizando es bastante filosa y hay que tener cuidado de uno no cortarse con la tijera porque de punta filosa así que disculpen eso que me salí de la cámara pero estaba tratando de cortar la malla plástica y tengo que tener cuidado de no cortarme recuerden eso cuando vayan a cortar la malla plástica hágalo con despacio para que le salga bien y no se le dañe el material la malla plástica no se le dañe y no tengan que volver a comenzar de nuevo voy a eliminar con el mismo procedimiento algodón y aceitona le voy a quitar todas las líneas y luego lo voy a lavar con agua y jabón eso es lo que yo hice anteriormente estoy repitiendo el mismo procedimiento de nuevo para que quede un poquito más limpia no va a quedar perfecta pero va a quedar un poquito más limpio y este va a ser mi molde para cortar los otros dos que verdaderamente voy a utilizar para hacer la coqueta el cabetero en las otras dos van a llevar el hilo este es el molde así que siempre está así queda al final muy bonito yo lo hice yo tengo uno hecho en mi canal si deseas puedes pasar a verlo en el canal es ahí yo le enseño cómo yo hice la coqueta aquí le estoy enseñando cómo cortar la coqueta son dos vídeos diferentes así que aquí lo que voy a hacer es proceder a cortar la segunda parte de lo que es la original aquel en el modelo voy a utilizar el modelo para cortar la parte original que es la que va a llevar el hilo estoy repitiendo recuerden eso que va a repetir varias veces en este vídeo las cosas para que puedan entender las chicas principiantes cómo se corta cómo se procede antes de comenzar a cortar el trabajo en tu malla plástica plasticamba cañamazo plástico me encanta este trabajo yo lo estoy haciendo hace tiempo llevo muchos años creo que más de 20 años realizando este trabajo a mí me encanta porque se pueden hacer muchos diseños muchas figuras preciosas y muchas cosas lindas para regalar también lo puede utilizar para regalar para ti para ponerlas de decoración como más te guste también las puedes vender si así lo desea puedes hacer un negocio de ella y venderla como a ti te guste usted está utilizando el molde como pueden ver y poco a poco voy cortando mi malla plástica con mucho cuidado para que ella no se me extravía aquí están las dos piezas cortadas ve utilizando mi molde se me hace más fácil esa la forma en que se monta entonces hay dos piezas más que no tienen gráfica que tengo que cortar que es la parte de arriba y lo que es la parte de abajo esas dos no tienen gráfica pues son bien sencillas de cortar y las puedes cortar a ojo simplemente siguiendo las instrucciones que te da la parte del libro muy sencillo y fácil de cortar vas a cortar para la parte de arriba una de 31 por 38 y la otra es de 30 por 38 que es la parte de abajo esta no tienen gráfica chica y esta es la forma en que tú vas a ver tu cajita al final ve es muy fácil voy cortándola voy a utilizar el mismo modelo de la otra solo que a una le voy a cortar una línea y a la otra le voy a dejar la línea completa una va a tener 31 y la otra va a tener 30 simplemente eso pero como son figuras rectangulares son fáciles de cortar luego le limpio toda la área para que quede bella y hermosa miren aquí están las dos partes cortadas como pueden ver aquí está esta que es la que tiene el agujerito está cortada ya le estoy arreglando la parte de adentro para que se vea más chuli más bonita más elegante más perfecta prolija esta es la otra parte son las de los lados esta es la parte del frente y esta es la parte de atrás del frente y la parte de atrás miren que bonito queda quedaron preciosas cortando utilizando el molde sin ningún problema aquí está la coqueta que yo realicé el video lo tengo en mi canal puedes pasar por ahí si te gustó el video dale dedito para arriba compártelo si es posible me hace un favor y suscríbete si así lo deseas opcional pero te invito a que te suscribas a mi canal para futuros videos que yo suba no te los pierdas y pon las notificaciones notificaciones activalas para que cada vez que yo subo un video te llegue no lo voy a subir videos así tan rápido pero chica si subo videos videos que tengan calidad y buen contenido importante será hasta el próximo bye bye un saludo Gracias. 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 Gracias.